Buenas noches. Voy a aprovechar que tengo el micrófono en mi poder y voy a decirles lo que nunca he dicho en un escenario. No de esta manera. Yo también los amo. Los que me conocen saben lo que he tenido que enfrentar y trabajar para poder estar aquí con ustedes. Los que no me conocen y por eso no me quieren. Seguramente escucharon miles de historias de mí. Entre ellas, que estuve en la cárcel. Sí. Cuatro años, ocho meses y ocho días le llevó a la justicia mexicana a reconocer mi inocencia. Y fui una cortina de humo para las muertas de Juárez. Porque así, a veces, condenando a una mujer, ocultan los crímenes contra otras. Una televisora fue el epicentro del eco de todos los medios y fueron miles de horas de programas de televisión. Y no exagero. Donde decían que yo tenía un clan de corrupción de menores. Y como esas personas sabían de marketing y de rating para vender, le pusieron el Trevi por delante. Trevi X. Y dije X porque eso fue en mi vida. Él no fue mi creador, ni mi descubridor, porque con él y sin él he demostrado que yo soy Gloria Trevi. ¡Gracias! 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 Gloria a Dios Gloria a Dios que me tiene a mí con vida en este momento Esto de lo que estoy hablando no es exclusivo De la industria del entretenimiento Aunque muchas compañeras, colegas, artistas, cantantes Productoras, actrices, escritoras, secretarias, escenógrafas Son testigos de lo que se espera y no se espera de una mujer Y todas tenemos una historia que contar Como ejemplo en este país tenemos los casos de Cosby y Weinstein Pero en cantidades absurdas Superan las mujeres que son juzgadas por levantar la voz Que los depredadores que son condenados Mi abusador hoy por hoy está libre Y él no solo me hizo daño a mí Sino a muchas otras jóvenes Y muy probablemente lo sigue haciendo Y me conmuevo porque sé que algunas de ellas Me están viendo en este momento Y les dedico todo, todo este momento también Y bueno dicen que una mentira De tanto repetirla se vuelve verdad Pero no Yo no fui su cómplice Yo tenía 15 años con una mentalidad de 12 Cuando conocí al gran productor Quien inmediatamente buscó convertirse en un espejismo del amor Y se hizo pasar por mi única oportunidad de llegar a alcanzar mis sueños Para poco a poco empezar a desgarrarme, a aislarme Tenía yo 15 años cuando empecé a vivir con manipulaciones Golpes, gritos, abusos, castigos Y fueron 17 años de humillaciones Y no se equivoquen Porque los años en esos casos No corren a favor haciéndonos madurar Corren en contra Quebrantándonos cada día Sin embargo Durante esos años Yo creía que estaba siendo fuerte Y escondía mi realidad hasta de mis padres Tenía más compasión del tipo Que de mí En ese entonces me ponía mis zapatos viejos Mis medias Menos rotas que mi alma Y con mi pelo suelto Y con la frente en alta Me iba a trabajar como tantas mujeres lo hacemos Y escribía en mis canciones El mundo que yo soñaba para nosotras Pero también les cantaba lo que estaba sufriendo Y lo que estaba viviendo Pero este es un momento histórico Es un momento histórico para las mujeres En el mundo Y la mejor manera en la que yo puedo agradecerle A Dios A mi público A mi hija A mi familia A mis amigos A mis fans Que yo estoy aquí con vida Y de pie Es contando mi historia Hasta el día de hoy Hay algunos Que todavía me señalan Y me discriminan Con esa seguridad Que les da la ignorancia Pero esto tiene que terminar Y no lo digo por mí Porque yo estoy bien Yo ya estoy aquí Estoy de pie Esto tiene que terminar por ellas Para que pueda haber un mundo Donde no exista Donde no exista una mujer Que después de enfrentar A su depredador De enfrentar a su abusador A veces inclusive Desde su infancia Un día vaya caminando por la calle O ande buscando un trabajo Y se encuentra un pendejo Que se atreva a juzgarla Y acusarla Y de haber sido cómplice De su peor desgracia Esta noche Esta noche yo expongo mi vida Por ellas Pero esta noche Y para siempre Ellas Soy yo Aplausos